sus cosas buenas y sus cosas malas si tengo estas matrices y quiero hacer esto por ese método de poner ABCD o lo que sea tengo que saber la dimensión de esta matriz ¿vale? para que dos matrices se puedan multiplicar una que tiene tamaño MN la otra tiene que tener tamaño N por lo que sea P, por ejemplo para que dos matrices se puedan multiplicar el número de columna de la primera tiene que ser igual al número de fila de la segunda y la matriz que resulta tiene el número de fila de la primera y el número de columna de la segunda ¿vale? entonces yo tengo aquí una matriz 2 por 2 por no sé que matriz porque ahora mismo no lo sé tengo aquí una matriz ¿cómo? sí, pero todas las matrices eran 2 por 2 entonces la matriz al operar todo matriz es 2 por 2 tiene que ser 2 por 2 ahora tienes que pensar un poquito antes de de poner la matriz porque no sabes que tamaño tiene vamos a ver esto es una matriz de 3 filas y 2 columnas ¿vale? y esto es una matriz no, no, perdón 2 filas y 3 columnas tú dices que decía todo y no piensas y esto tiene 3 filas y una columna ¿seguro? es 3 por 1 o no 3 filas y una columna entonces esto se puede multiplicar si no, no te lo hubieran puesto ¿por qué? porque estos dos números son iguales entonces de aquí te va a resultar una matriz 2 por 1 entonces para que se pueda sumar con lo que da de aquí lo que da de aquí también tiene que ser 2 por 1 ¿vale? entonces si esta matriz es lo que resulte de aquí tiene que ser una matriz 2 por 1 entonces si esta matriz es 2 por 2 ¿cómo tiene que ser esta matriz? ¿qué es numerito? tiene que tener aquí para que resulte 2 por 1 pues como este número tiene que ser igual que este para que se puedan multiplicar este tiene que ser un 2 y como el resultado tiene que tener un 1 aquí esto tiene que ser un 1 porque el resultado tiene estas filas y estas columnas ¿vale? entonces esta tiene que tener 2 filas en una columna es decir, tiene que ser A, B no puede ser de otra manera la otra opción es hacerlo por la inversa que entonces no tienes que pensar nada de esto pero tienes que despejar no tienes que despejar la X de la otra manera tienes que despejar la X de la otra manera tienes que hacer esto ¿vale? y ahora para despejar la X como no se puede no se puede pasa dividiendo una matriz no se pueden dividir matrices lo que se hace es multiplicar los dos miembros por la inversa y entonces te queda que aquí es la inversa de A por D menos B y aquí no tienes que ver lo que te va a dar lo que te va a dar lo que es entonces ¿qué método prefieres? ¿buscar el tamaño que tiene que tener esta matriz o hacer la inversa y despejar? según claro es que según que algunos métodos están mejor para algunas cosas y otros métodos están mejor para otras por ejemplo lo de ABCD está muy bien cuando todos son iguales pero aquí pues yo lo haría así y como mi obligación es enseñarte todas las maneras que puedas aunque tú lo veas más complicado y digas que te vas a liar ¿qué prefieres? ¿esta o esta? entonces borro esto pero esto te ha servido esto ya lo he aprendido esto ya no se te olvide ¿has copiado esto? pues yo quiero que lo copie para que sepa de dónde salen las cosas pero lo de la inversa tampoco es tan complicado lo de la inversa lo de la inversa entonces habíamos dicho que lo vamos a hacer así ¿vale? lo único que tengo que explicar de cuando lo tienes que hacer así es que te pueden dar una pequeña variación pequeñita pequeñita que es que te pueden poner esto al revés y entonces cambia la cosa imagínate que la A en vez de estar delante estuviera detrás si la A estuviera detrás la inversa la tendría que meter por detrás tendría que multiplicar esto por A elevado a menos 1 y todo esto por A elevado a menos 1 para que se me fuera la A de aquí y me quedara que aquí es T menos B por C por A elevado a menos 1 o sea que si la A está por delante ¿qué? no, no es lo mismo aquí está por delante aquí está por detrás si la A está por delante tienes que meter la inversa por delante y si está por detrás tienes que multiplicar la inversa por detrás ¿vale? no por delante si pones la inversa aquí y lo multiplicas está mal ¿vale? ese detallito sabiendo eso puedo hacer cualquiera por la inversa ¿a copiar esto? si pues si no te voy a dar mejor que lo copies vamos a ver yo como me gusta hacer las cosas fácil voy a hacer esto primero D menos B por C así como el que no quiere la cosa yo lo tengo pinchuito para luego D menos B por C y ahora esta matricería fíjate que esta es una matriz tiene dos filas y tres columnas y esta tiene tres filas y una columna entonces la que te va a resultar va a hacer dos por uno dos filas y una columna vamos dos números diría esta fila por esta columna tres por oso veinticuatro cinco por tres quince veinticuatro quince nueve cero nueve y luego sería cero por oso cero dos por tres seis seis y ahora tengo que hacer la inversa la inversa de esto ¿cómo sabes hacer tú la inversa? ¿en qué estabas pensando tú? lo de Gauss lo de Gauss lo de 1,001 es un infierno vamos a hacerlo así la inversa así la matriz por la inversa tiene que ser la matriz entidad y fuera vamos a tardar menos esta sería 2 por A 2A más 3C 2B más 3D 3A más 5C y 3B más 5D me queda que 2A más 3C tiene que ser 1 y 3A más 5C tiene que ser cero despejo despejo de aquí por ejemplo despejo la A A tiene que ser menos 5C partido 3 y lo sustituyo arriba 2 por menos 5C partido 3 más 3C igual a 1 esto sería menos 10C partido 3 más 3C igual a 1 se me va se me va multiplico todo por 3 y me queda menos 10C más 9C igual a 3 me queda menos C igual a 3 o sea que C vale menos 3 y si C vale menos 3 A vale menos 5 por menos 3 partido 3 5 y el otro sistema es 2B más 3D igual a 0 3B más 5D igual a 1 B igual a menos 3D partido 2 y 3 por B que sería 3 por menos 3 de partido 2 más 5D igual a 1 menos 9D partido 2 más 5D igual a 1 multiplico todo por 2 me queda me queda que D vale 2 y B valdría menos 3 menos 20 2 menos 3 o sea que la inversa es A ABCD A 5 B menos 3 C menos 3 y D 2 tú no le ves cierto parecido extraño es que hay un método que se le hay que cambiar las cosas de Cítica en Meller Cisna pero como no te lo enseña te voy a liar más todavía no te quiero liar más método flipante hace pin, pan, pin, pan este lo cambio y le cambio el orden entonces fíjate que le cambio el orden a esto le cambio el orden a esto y le cambio el Cisna pero eso no vale siempre entonces no entonces en el examen a no ser que te lo pida explícitamente la inversa por Gauss no la inversa así a no ser que tenga un 1 aquí y un 1 aquí que entonces pues es muy fácil pero con números así es que no y ya está ya puedo hacer lo que me piden X es la inversa 5 menos 3 menos 3 es 2 para el resultado de lo de antes que era menos 4 menos 3 5 por menos 4 menos 20 más 9 menos 11 y menos 3 por menos 4 12 menos 6 6 6 6 6 9 9 10 14 15